Hola a todos, bienvenidos a una edición más de nuestro programa Hagamos Ciudad. Soy Daniela Chacón, quiteña y concejal, y el día de hoy estamos frente a la estación del recreo para que conversemos sobre uno de los deportes más extremos en Quito, ser peatón. Quito no es una ciudad que se planifica de manera humana, considerando a la gente, y yo creo que esto es algo que todos los hemos vivido, porque así viajemos en taxi, en bus, en auto particular o en bicicleta, nunca vamos a dejar de ser peatones. Y sí, aunque ustedes no lo crean, ser peatón es un modo de transporte. Entonces, cuando planificamos las ciudades, considerando a todos los modos de transporte, especialmente a los peatones, que somos tan vulnerables en las calles, entonces hacemos una ciudad más humana y una ciudad más segura, porque reducimos los accidentes de tránsito. Como ya es costumbre en nuestro programa, hemos hecho las investigaciones sobre las inversiones que el municipio está haciendo, sobre las acciones que está tomando, y aparte, estamos planteando soluciones, que las hemos construido conjuntamente, gracias a nuestro segmento ¿Qué harías tú si fueras alcalde? Cuando las ciudades no se planifican pensando en las personas, esto es lo que pasa. Tenemos intersecciones donde no hay pasos hebras, donde no hay cruces seguros, donde los semáforos además están planificados para que los autos sigan pasando y no hay un espacio y un tiempo para que los peatones podamos cruzar. ¿Qué es lo que hacemos los peatones? Buscamos por dónde cruzar, corremos arriesgando nuestras vidas. Y eso es justamente lo que nosotros queremos cambiar. Por eso, el concepto que nosotros queremos implementar es el de las ciudades 880, que ha sido desarrollado por un gran planificador urbano que es Gil Peñalosa. ¿Y qué significa esto? Que las ciudades tienen que ser planificadas pensando que niños de 8 años y abuelitos de 80 años las van a utilizar. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta. ¿Permitirían ustedes que un niño de 8 años y un abuelito de 80 utilicen este cruce? No, ¿verdad? Que podamos vivir en una ciudad humana y caminable es un compromiso de todos. De la alcaldía, para poder generar las condiciones de seguridad e infraestructura para que nosotros escojamos caminar. Y nuestro, para que hagamos ese compromiso, entendiendo cuáles son los beneficios de una ciudad humana y caminable. Primero, la dinamización económica. ¿Sabían ustedes que cuando hay más espacios para peatones, cuando es más fácil caminar, se dinamizan los negocios? Hay cada vez más gente comprando en sus negocios. Beneficios de salud, porque estamos activos, estamos caminando y reducimos el sedentarismo que tantas enfermedades nos puede causar en el resto de nuestras vidas. Luego, tenemos beneficios ambientales. Mientras más gente camina y utiliza modos alternativos de transporte, se reduce la contaminación ambiental y respiramos un aire más puro. Y finalmente, uno de los beneficios más importantes, reducimos los accidentes de tránsito a cero. Como sociedad, no podemos seguir permitiendo que hayan más muertes en nuestras calles cuando son absolutamente prevenibles. ¿Sabían ustedes que los principales accidentes de tránsito y las intersecciones más inseguras en nuestra ciudad son justamente en los cruces a estaciones de transporte público, donde deberían ser los más seguros? Entonces, si estamos cuidando la vida de la gente y si hay tantos beneficios de construir ciudades humanas y caminables, ¿por qué esta alcaldía no toma las decisiones para invertir el dinero ahí? Ahora quiero que me acompañen para ver el reportaje del día de hoy. Ellas son Juana y María. Necesitan cruzar la calle, pero por alguna razón no pueden. Juana tiene una prótesis en una de sus piernas por lo que no puede subir las gradas del paso peatonal que está junto a ellas. Además, llevan en sus brazos a sus hijos lo que complica las cosas. Lo intentan en repetidas ocasiones, pero ningún vehículo se detiene y les permite pasar. El tiempo transcurre y deciden cruzar entre los autos con cierto temor. Cualquier error sería fatal para ellas o sus hijos, por lo que cruzan como huyendo de algún terrible peligro. Cuando logran cruzar se encuentran con otro obstáculo peligroso. La parada de buses está cerrada por tubos metálicos que les impiden avanzar y luego de pensar en sus opciones, no encuentran otra solución más que arriesgarse otra vez y saltar el obstáculo con sus pequeños hijos en brazos. En total, su temeraria travesía de cruzar una calle y tomar un bus les tomó casi 15 minutos y en algunos momentos arriesgaron sus vidas y las de sus hijos. Con estas imágenes cabe preguntarse, ¿qué significa ser peatón en Quito? Este no es solo el caso de Juana y María. Para la gran mayoría de residentes de la ciudad, caminar para ir de un lado a otro es una actividad difícil y en ocasiones muy peligrosa. En primer lugar, tenemos las deficiencias de las áreas públicas destinadas para peatones que según un estudio realizado en el 2015 por el Instituto de la Ciudad de Quito, existen demasiados obstáculos en las áreas destinadas para movilidad a pie que ponen en riesgo la vida de los peatones. Ya sean veredas en mal estado o la falta total de estas, huecos, grietas, escombros, basura, materiales de construcción, vehículos parqueados, entre otros, hay muchos obstáculos. Pero lo más peligroso es cuando se desea cruzar una calle. Es allí donde el peligro acecha a los peatones y cualquier persona sin experiencia en calles de Quito se vuelve vulnerable y podría ser atropellado o intimidado por un extraño que probablemente huya en el acto. En la mayoría de intersecciones de la ciudad no hay señalizaciones adecuadas y si las hay, están mal diseñadas y se irrespetan. No existen datos totalmente claros respecto al número exacto de víctimas de siniestros en la ciudad de Quito, pero al menos los proporcionados por la Agencia Nacional de Tránsito nos dicen que solo durante el mes de enero de este año, dicha agencia registra 608 siniestros, 229 más que los de la ciudad más poblada del país, Guayaquil. Dentro de ese gran número de posibles víctimas se encuentran niños, madres, padres, abuelos, estudiantes, turistas, maestros, médicos en general. Cualquier persona que desee caminar podría ser víctima de un atropello en las calles de Quito a cualquier hora del día o la noche. Y esta terrible realidad social parece no cambiar mientras aumenta el número de vehículos y persiste una cultura que pone en riesgo la vida de todos y que acepta la violencia que se sufre en las calles. Hay que aclarar que esta terrible crisis de seguridad no ha sido iniciada por la actual administración y que fue herencia de anteriores gestiones. Pero es claro que poco o nada se ha hecho para remediarla y las decisiones del actual alcalde han agravado la situación. Hay que estacionarse mal un ratito también y cruzarse a veces el semáforo. O sea, no somos suizos. Te parecerá una boludez. Eso es lo que sentía la gente. Y de eso se agarró rodas. Redujimos multas exageradas para empezar a cambiar el entorno anterior de constante castigo, sanción, persecución. ¿Qué es característico de la Revolución Ciudadana? Con la decisión del alcalde de reducir los impuestos y multas a conductores se logró que la Agencia Metropolitana de Tránsito sea más permisiva con los infractores, permitiendo que los usuarios de vehículos tengan mayor libertad y que no sean sancionados aquellos que incumplen las leyes que ayudan a disminuir las circunstancias que ponen en riesgo la vida de todos. A lo largo de los años, ni políticos ni medios de comunicación existentes han aportado buenas soluciones. Al contrario, muchos se han vuelto parte del problema, provocando nuevas características de esta cultura de violencia como lo demuestran las últimas agresiones a los agentes de tránsito municipales, los cuales también son agredidos por los infractores al querer hacer cumplir la ley. Ellos deberían ser en las calles y veredas la primera fuente de protección para los petones, ya que no solo están para beneficiar a los conductores de vehículos, pero queda demostrado que si ni ellos son protegidos, ¿quién entonces protege a los que van a pie o utilizan otros medios de transporte? La falta de capacidades adecuadas de los agentes metropolitanos de tránsito hace que los controles sean escasos y muchas veces inútiles. Por otro lado, las últimas campañas de educación vial y concientización para la ciudadanía se han limitado a la creación de hojas volantes que han sido repartidas en la calle y videos que han sido publicados en redes de internet. No se han realizado otro tipo de campañas más eficientes o urgentes, como por ejemplo capacitaciones masivas para conductores. En la mayoría de barrios de la ciudad no se han realizado procesos de mantenimiento de veredas, señalización o espacios para peatones, pero sí se ha realizado la contratación de nuevas consultorías para el análisis de las capacidades de la agencia metropolitana de tránsito, tal como ha ocurrido en otras instituciones municipales como EMACEO o la EMOP. Y mientras se realizan dichas consultorías, los cruces para peatones continúan Así Así O Así Las soluciones propuestas por las últimas administraciones municipales muestran la intención clara de expulsar a los peatones de los espacios urbanos y de la superficie de la ciudad con pasos elevados no aptos para todos, liberando espacio para más vehículos en la superficie, lo que causa la privatización del espacio público en bienestar de los vehículos privados y obliga a las personas al uso de vehículos para protegerse. Según estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito, estas son algunas de las paradas de buses en las cuales suceden siniestros con mucha frecuencia. Convertir a una ciudad en amigable para los vehículos y peligrosa para las personas que no los usan provoca los números de accidentes a los cuales nos estamos acostumbrando. La gran mayoría de quiteños no posee auto o prefiere otro tipo de transporte, por lo que la alcaldía debe reconocer que una de sus principales fuentes de ingresos son los pasajes de peatones que utilizan el servicio de transporte público, como es el caso del trole. Por ello, cabe preguntarse por qué la administración pública persiste en darle preferencia a un medio de transporte que le reporta mayores gastos, siniestros, contaminación, uso excesivo del espacio público y deja muy pocos ingresos. Para tener una ciudad segura y adecuada, se debe tomar en cuenta el espacio en el cual todos existimos y nos movilizamos. Dedicarse exclusivamente a satisfacer a un grupo minoritario provoca desigualdades sociales y debemos recordar que la verdadera justicia solo se logra en igualdad de derechos y condiciones. Abandonarlos no es una opción. Hoy estamos viajando y está todo en carnes, todo listo y todo súper bien organizado. Esto me gustó. Es posible ser una ciudad caminable, pero hay que andar con los objetivos claros. Por eso queremos conocer la opinión de ustedes. ¿Qué harían si fueran alcaldes? Lo que yo es difícil porque muchos de los conductores, incluyo yo también, cuando conduzco, a veces no se avanzamos a frenar rápido y nos quedamos en el cruz de sebra. Eso se nos complica porque hay las transversales y ahí se nos complica mucho, complica mucho, o sea, cruzar las calles. Y siendo alcalde, se va a poner a los que son de tránsito a trabajar y que cumplan su trabajo porque no hacen su trabajo como es de vida. Ellos hacen lo que más les conviene a ellos y no trabajan lo que es como es de vida. Un peligro, realmente un peligro. Me gustaría que haya una mejor señalización en las calles. Se ha visto aquí mucha accidente aquí en este sector. Así es. Me gustaría que cambie el sistema, pues no de tránsito aquí. Si tú fueras alcalde, ¿qué podrías hacer para cambiarlo? Eso que le digo, o sea, las señalizaciones, me gustaría que señalen, ¿no? Eso. Realmente los vehículos a veces no tenemos mucha seguridad porque algunos, como saben, manejan a la velocidad que ellos quieren. Entonces, igual las calles están en mal estado y están mal, mal, o sea, mal, totalmente mal. ¿Tú, cómo sientes cuando sales con tus hijos a caminar por las calles? Inseguros, porque, como le explicaba, o sea, los autos mismos no nos permiten estar seguros. Cuando vas a recoger a tus hijos a la escuela, ¿cuáles son tus principales preocupaciones mientras caminan por la calle? Que, o sea, no hay seguridad porque en escuelas mismos no ponen personas de seguridad para que vean que no pasan los autos al rato que salen los niños de la escuela. Entonces, no hay seguridad para nada, totalmente. Si tú fueras alcalde, ¿qué crees tú que se podría hacer para mejorar esta situación? Yo creo que tendríamos que poner personal para que vigilen y estén atentos de la ciudadanía que necesita, ¿no? Para que esté mejor la ciudad. Me llamo Luis Ramiro Bastidas, me dedico a vender caramelos, cigarrillos, que se parquean y no dejan pasar. Y son más bravos todavía ellos. A veces me insultan, sales de aquí y me dicen date la vuelta por el otro lado. Las motos son unos abusivos porque corren peligro. Ellos se pasan por los lugares más chiquitos y infugen muchas de las veces la ley subiéndose a las aceras, los carros igual y eso no. No es justo. Me encantaría saber cuál es tu experiencia de ser peatón en Quito. Muy malo, porque los señores choferes son dueños de las vías y de las calles y nosotros tenemos que pasar corriendo atrás de los carros. Eso puedo decir. Si alguien, si el señor alcalde se indignara en tener siempre las vías pintadas y en hacer cumplir las leyes, fuera excelente. Yo lo primero que haría es zafarme de todas las propagandas absurdas que hay en las televisoras y lo que pondría es educación en las televisoras. ¿Para qué? Para que así la ciudadanía le dé entre un poquito visualmente y auditivamente. ¡Suscríbete! Las ciudades caminables se dinamizan. Se reducen los niveles de inseguridad porque todos nos tomamos las calles. Para continuar armando nuestro rompecabezas, ahora vamos a escuchar la opinión de los expertos. Un pedatón en la ciudad de Quito es sumamente difícil. Las veredas, ventas ambulantes, vehículos sobre la vereda. Es terrible para una persona con discapacidad sensorial o compañeros con discapacidad física, auditiva e intelectual. Es sumamente difícil y eso nosotros quisiéramos llamar al gobierno local que trabajemos juntos para tener una mejor calidad de vida para todos los quiteños y quiteñas y los ecuatorianos. Esto del transporte es sumamente caótico. Caótico. Tenemos que capacitar a los señores conductores. Realmente las personas con discapacidad deben estar en las escuelas de choferes capacitándoles, haciendo conocerles cómo ayudar a una persona discapacitada sensorial, física, intelectual y auditiva. como venimos caminando los quiteños y los ecuatorianos no existe. Yo he estado siempre con el gobierno local, con los concejales pidiendo que exista una política pública para los peatones. No existe. Para cambiar esta situación algo bien puntual, tenemos que trabajar con los ciudadanos y ciudadanas, tomando en cuenta a las diferentes organizaciones de ciudadanos con discapacidad y sin discapacidad. Juntos lo podemos hacer quito vivible de una mejor manera. Principalmente son problemas de seguridad y cuando hablamos de seguridad únicamente nos referimos a la posibilidad de que te asalten en zonas que están oscuras, con pobre iluminación o pobre infraestructura para peatones que son abandonadas o únicamente frecuentadas por vehículos sino también a las posibilidades de resultar atropellado o víctima de un siniestro en cruces hebra no respetado o en sitios donde no hay semáforos para cruces de peatones en sitios donde hay muchísima afluencia peatonal o cuando te toca bajarte a la vía de autos porque la vereda está ocupada por vehículos como estacionamientos. En muchos barrios no ha habido suficiente control para hacer veredas caminables y accesibles para todos entonces tenemos un montón de gradas de rampas veredas hechas con materiales resbalosos que también generan problemas de accesibilidad a personas que tenemos todas las capacidades y también personas que tienen algún tipo de discapacidad física. La última cifra que conocí que fue justamente hace dos días fue de que hay aproximadamente seis personas fallecidas a causa de siniestros de tránsito al día en el país. En Quito no se han hecho suficientes estudios sobre el tema de movilidad hay muchísimos accidentes que no se registran. Hay varias políticas públicas y el caso de Quito es bastante interesante bastante curioso porque a diferencia de otras grandes capitales y ciudades de Latinoamérica en Quito los procesos de reconocimiento del peatón como un actor de la movilidad en cuanto en el tema de políticas públicas ha sido impulsado desde las organizaciones de la sociedad civil es decir ningún alcalde ha llegado en su discurso te hablo de las últimas tres, cuatro alcaldías con el tema del peatón directamente como una propuesta política de un plan de gobierno de un partido de un movimiento ahora tenemos también la ordenanza que reconoce al caminante y al ciclista como personas prioritarias en lo urbano en la movilidad sostenible como recursos de la movilidad que no contaminan que no generan problemas urbanos y estas cosas sin embargo creemos que lo principal es tener control porque las ordenanzas pueden estar suficientes pueden decir cosas muy interesantes pero si no tienes control y las autoridades de control los agentes civiles de tránsito etcétera etcétera no tienen suficiente capacitación y no están claros sobre las prioridades y los grupos vulnerables en la movilidad urbana no sirve de nada lo que está escrito en las ordenanzas ¿Qué es lo que está escrito en las ordenanzas? Sí estuvimos participando y aportando en los contenidos de la ordenanza hasta su aprobación y ahora la asociación de peatones de Quito también forma parte de la mesa de los cuatro representantes ciudadanos en la mesa interinstitucional que va a decidir sobre política pública y presupuestos de movilidad sostenible a partir de este mes finales de este mes por dos años la mayoría del presupuesto de movilidad en la ciudad se va para las vías se va para hacer intercambiadores túneles vías pasos para automóviles bacheo etcétera etcétera considerando que el 30% de las personas en Quito utilizan a diario el automóvil es decir hay una desigual distribución de los recursos no es equitativo el 70% de las personas nos movilizamos a pie a diario o en transporte colectivo y la inversión es mínima el estado de las veredas es deplorable es muy peligroso torcerse un pie caerse lastimarse en las veredas que además están desocupadas por autos sin embargo se considera una prioridad el bacheo de las vías es más importante que se dañe un auto al que no le duele a que se tuerza un pie una persona o se vire la silla de ruedas o no tenga una rampa para circular etcétera mucha falta de voluntad política para negociar con los transportistas por ejemplo es un gremio bastante fuerte pero está muy satanizado también entonces el tema sería acercarse y lograr acuerdos con transportistas para mejorar las condiciones el tema de la movilidad es uno de los temas más desiguales en el tema de designación de presupuestos los peatones somos el 14% y el presupuesto de la Secretaría de Movilidad es mínimo y cuando se habla de obras para peatones se habla de infraestructuras de bulevares y cosas que realmente no nos afectan positivamente la situación real de los peatones lo que necesitamos de seguridad y veredas en barrios en los que ni existe una vereda entonces gastarse el dinero en bulevares o en estética urbana no es justo ni equitativo para las personas que no tienen por dónde caminar parte de la educación ciudadana que debería ser obligatoria sobre todo para conductores porque ser conductor representa que tienes en tu responsabilidad una máquina que puede ser un arma mortal también para los agentes de tránsito se debería incrementar o volver a las multas altas que habían por mal uso de espacio público estas multas también fueron un logro ciudadano estuvimos trabajando bastantes meses haciendo lobby en el consejo para que se incrementen las sanciones porque lastimosamente tenemos también que aprender en base a las sanciones y no podrían ser cambiadas únicamente como pasó en Quito por promesas de campaña electoral durante la última campaña de alcaldes tanto el un candidato como el otro ofrecían eliminar las multas tenemos que ser responsables todos en la ciudad hacernos responsables de lo que nos toca y en ese sentido los peatones también hacernos responsables de la condición nuestra de ser peatón no sentir vergüenza ni sentirnos humillados ni sentirnos menos ni considerarnos de un estatus inferior por el hecho de no movilizarnos en vehículo por el hecho de tomar transporte colectivo debemos exigir nuestros derechos y levantarnos orgullosamente como nosotros desde la asociación de peatones hemos sugerido durante muchísimos años ser orgullosos peatones porque la ciudad es del peatón una ciudad sin gente caminando en las calles es una ciudad que no está viva es una ciudad muerta es una ciudad sin vida ya tenemos el rompecabezas armado hicimos la investigación escuchamos a los expertos y también los escuchamos a ustedes ahora vamos a armar nuestras propuestas la dificultad de caminar y la inseguridad que significa andar por las calles de Quito es algo que yo he vivido y es por eso que propuse una ordenanza junto a ustedes para que la caminata sea reconocida como un modo de transporte y esta ordenanza fue aprobada por unanimidad en el consejo metropolitano en diciembre del 2017 ¿qué significa esta ordenanza? el entender que si caminar es un modo de transporte la alcaldía debe de asegurarse de construir la infraestructura para que hacerlo sea fácil y sea humano eso significa inversión en aceras para que las aceras sean continuas y para que las madres que tienen los coches de sus niños puedan transitar tranquilamente y con calidad de vida además también hemos incluido la obligación de crear zonas pacificadas al tránsito esto significa que en aquellos lugares donde hay mucho tránsito peatonal como lo hemos visto en el programa de hoy exista la obligación mediante la infraestructura de que los vehículos vayan más despacio porque no hay necesidad de volar cuando lo que estamos precautelando son las vidas de todos nosotros esta ordenanza también incluye los cruces seguros para que cuando crucemos por las calles no nos arriesguemos no arriesguemos nuestra vida y que reduzcamos la cantidad de accidentes de tránsito que existen en nuestra ciudad a cero también hemos incluido la obligación que tienen los agentes de tránsito de dar prioridad a los peatones porque con esta ordenanza estamos estableciendo que los más vulnerables en las calles que somos los peatones las personas con discapacidad los niños nuestros abuelitos son quienes deben ser priorizados por parte de nuestros agentes de tránsito y finalmente estamos incluyendo la cultura de respeto porque el poder tener una mejor vivencia en nuestras calles también implica que cada uno de nosotros ponga su granito de arena y entonces hemos incluido la obligación que van a tener todos los conductores de vehículos motorizados en la ciudad de seguir un curso de cultura y educación vial para respetarnos en las calles previo al proceso de matriculación vehicular con todos estos elementos estamos buscando que tengamos un quito humano un quito caminable un quito en el que realmente salimos a la calle y disfrutamos de caminar por nuestra ciudad nos sentimos seguros de cruzar las calles y no estamos construyendo ciudades que parece que están planificadas para personas atletas de 25 a 30 años que pueden sortear todos los obstáculos cuando planificamos ciudades que están pensadas para niños de 8 años y para abuelitos de 80 años entonces estamos construyendo ciudades incluyentes para todos los espero la próxima semana no se olviden de escribirme a mis redes sociales soy Daniela Chacón quiteña y concejal y nos despedimos antes de que nos caiga el aguacero y nos vemos La fiesta ya se enciende Traiga el agua en chaca que usted tiene